Buenas tardes a todos. Buenas tardes desde Insignia Science School. Bienvenidos a los que estáis aquí de forma presencial y a los que estáis también de forma online. En esta ocasión tenemos otra, una masterclass muy interesante sobre el tema de la iluminación de los proyectos. Es algo que no solemos ver en la primera fase del proyecto porque es algo que no podemos reflejar en el papel físicamente cuando estamos diseñando un espacio, pero sí que se convierte en algo fundamental en la puesta en escena y en el resultado final. Y el éxito de un proyecto puede ser muchas veces en un buen proyecto de iluminación. Por eso siempre nos tenemos que acompañar de los mejores. En esta ocasión hemos invitado a Alejandro Botlan de Botlan Iluminación. Es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia y que nos van a contar muchos de esos pequeños detalles, trucos y pequeños conceptos de iluminación que nos van a ser tan útiles. Así que yo sin más voy a dar paso a Alejandro para que se presente y a continuación pues ya comparto la presentación. ¿Vale? Alejandro, ¿te cedo el puesto? Hola. Buenas tardes a todos, encantado de conoceros. Lo primero, bueno, quería daros las gracias por compartir este ratito esta tarde conmigo. Espero que os pueda servir de mucha ayuda y estoy encantado de que nos hayan invitado a dar esta pequeña masterclass en la que vamos a centrarnos en dar una pequeña introducción a conceptos básicos de iluminación que tenemos que tener en cuenta todos para realizar un buen proyecto. Por último, también veremos cómo planificar bien un proyecto de iluminación desde su inicio hasta el final. Y luego he preparado un par de diapositivas para que entre todos, pues, jugamos un poquito, le demos a la imaginación y ver también si habéis escuchado bien y podamos aplicar esos conceptos que hemos visto en algunos casos reales. Pues yo creo que Carlos, ya vamos a compartir la presentación con medidas. Carlos, creo que estaba escuchando, pero no hablando. A ver, porque yo ya comparto presentación por aquí, pero me tiene que dar el... A ver, porque yo ya la comparto aquí, pero creo que no la vemos, no la veis, estáis viendo aquí. Ya está, perfecto. Y ahora la vamos a ver en formato de presentación, pantalla completa y ya está. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, veréis que hoy solo me voy a centrar en la iluminación de techo. ¿Por qué? Bueno, pues, lo primero es que el mundo de la iluminación es muy, muy amplio. De verdad, es una pasada la cantidad de soluciones que hay, la cantidad de opciones, la cantidad de fabricantes. ¿Qué es? Así es, y esta también la voy a quitar. Esto sí. Vale, gracias. Perfecto. Como os comentaba, hay muchísimos conceptos de iluminación. Hay una gran cantidad de características a tener en cuenta para seleccionar la iluminación correcta en función de cada espacio, en función de cada cliente. Pero hoy he decidido enfocarme en la iluminación de techo, ya que en el 80% de los proyectos que abordéis os va a tocar poner algo de iluminación desde el techo. Es la zona más habitual. Es la zona que más quebraderos de cabeza también da. Es la zona en la que más opciones tenemos. Y creo que como punto de partida, para que tengáis una buena base de iluminación y de conceptos, os va a venir muy bien para vuestro día a día, el momento en el que tengáis que abordar un primer proyecto. Bueno, primero quiero contaros un poquito de la historia de Botran, de dónde sale, por qué sale, cómo llegamos hasta lo que somos hoy en día. Entonces, empezaré diciendo que Botran es una empresa fundada en el año 1995, fundada por mi padre, por Pedro. Mi padre luego, al final, fundó la empresa como una empresa especializada en una distribución de material eléctrico de iluminación. Era una empresa de producto, simplemente. Y con el paso de los años, fuimos desarrollando este departamento de proyectos, donde da solución a vuestras necesidades, donde poco a poco hemos ido mejorando, hemos ido apoyándonos mucho en la tecnología y, sobre todo, siempre buscando la mejor solución para hacer vuestro trabajo mucho más fácil, mucho más sencillo. Y, sobre todo, para ofrecer un servicio 360, como es hoy en día en la Comunidad de Madrid. Entonces, Botran surgió, como os decía, en Pozuelo. Con el paso del tiempo, hemos ido mejorando el servicio hasta ser hoy en día una empresa que ofrece un servicio exclusivo 360. ¿En qué consiste ese servicio? Nosotros, hasta hace cinco o seis años, nos centrábamos en daros asesoramiento y soporte desde el comienzo del proyecto hasta la venta de la iluminación. Es decir, nosotros nos acompañábamos, realizábamos el estudio de iluminación, realizábamos los planos, presentábamos el proyecto, asesorábamos a vuestros clientes en cuanto a todo tipo de productos, intensidades de la luz, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el problema? Nuestro problema principal era que perdíamos el control del proyecto cuando vendíamos la iluminación y no la instalábamos nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que creo que tenéis que saber cuando se empieza, cuando no eres una empresa que tienes un despacho de 60 arquitectos, es muy difícil controlarlo todo. Entonces, si no tenéis una empresa a la que podáis darle parte de vuestro trabajo o que os acompañe en ese viaje de proyecto, os va a costar mucho, vais a tener que echar muchas horas, vais a penar también en muchos proyectos y es importante que os apoyéis en empresas que os den lo más masticado posible todo ese trabajo y sobre todo que os quite responsabilidad porque hay conceptos muy técnicos que no tenéis por qué saber, que no tenéis por qué estar ahí metidos y al final es interesante contar con una empresa como esta. Fue por eso que decidimos abrir el departamento de instalaciones para poder cerrar, digamos, ese círculo y ofrecer desde la parte, coger un proyecto desde cero, darle forma y no solo hacer la venta, sino también garantizar un buen resultado mediante una buena instalación. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver hoy? Bien, lo he dividido en tres partes. En primer lugar, veremos el contenido de la iluminación de interior, de techo, que hemos estado hablando. Nos centraremos en hablar de tres conceptos que van a ser focos de techo, sistemas de carril y, por último, tiras LED. No esperéis que os abrume con conceptos, características, CRI, imagino que ya sabréis algunos conceptos de iluminación, tendréis ya nociones. Entonces, no os voy a aburrir con eso, simplemente os voy a dar una introducción. ¿Qué son? ¿Qué tipos de focos hay? ¿Cómo los puedes usar? ¿Cómo le puedes sacar un mayor partido a un espacio en función del sistema que tú quieras usar? Y, sobre todo, también daros un concepto de cada uno de ellos que os sirva tanto para la parte de diseño como para la parte de instalación, que es, al final, lo clave para tener un buen proyecto. Si yo tengo un buen diseño, pero la instalación me falla, el resultado no va a ser bueno. Y, al contrario, si yo tengo un mal diseño, aunque tenga una buena instalación, va a penalizarnos. Dentro de focos de techo veremos empotrados, con y sin marco. He traído unas muestras que luego, al final, os podré enseñar para que toqueteéis, para que veáis cómo es cada uno. Luego entraremos con el concepto de lentes, focos de superficie también, fijos y orientables. Y luego tenemos un último que se llama empotrados más superficie. Esto sonará un poco raro, luego os explico en qué consiste. Por otro lado, dentro de los sistemas de carriles diferenciamos siempre entre dos, que son los sistemas de carril trifásico y los carriles de bajo voltaje o carriles magnéticos. Y, por último, dentro de las tiras de LED veremos qué tipos de tiras existen en función de su uso. Hablaré también del NEON, que es un concepto reciente de cierta manera y que se está buscando muchísimo por su versatilidad, por muchos aspectos. Luego, por otro lado, entraré en la parte de planificación del proyecto, donde os daremos una serie de, o sea, ponemos las etapas de un buen proyecto de iluminación, cuáles son los tips para elaborar un proyecto de éxito. Y os explicaré también un poco más en detalle cómo funcionamos, cómo abordamos un proyecto y cómo todas esas partes distintas de nuestro engranaje funcionan entre ellas para que el círculo, la rueda, gira, gira. Y, por último, veremos, como os he dicho, unas diapositivas en las que pondremos a prueba vuestra imaginación y lo que hayáis aprendido para también que veáis opciones y podéis decidir qué haréis vosotros y el porqué, lógicamente. En primer lugar, iluminación interior, focos de techo. ¿Qué son los focos de techo? Bueno, pues, como su propio nombre indica, son sistemas de iluminación luminarias que se colocan en el techo, pueden ser encontrados sobre superficie, como bien os he comentado. Y las ventajas que tienen es que con un foco de techo vas a poder crear cualquier tipo de ambiente. Vas a poder, si tú quieres tener una iluminación general, la vas a poder abordar. Si vas a querer iluminar un espacio concreto o vas a querer crear un ambiente, lo vas a poder hacer. Todo va a depender de las características que tenga cada foco. Dentro de los focos de techo, distinguimos entre focos empotrados, como os decía, y focos de superficie. Los focos empotrados se caracterizan por estar por dentro del propio techo. Al integrarse en la arquitectura, ofrecen una iluminación general bastante buena, un alto confort visual. No sé si no estáis familiarizados con el concepto de confort visual. Básicamente, el confort visual es lo que hace que cuando tú miras al techo, no tengas una fuente de luz que te está deslumbrando. Que no veas de dónde sale la luz y que solamente veas la iluminación que eso aporta. Cuanto más alto sea el confort visual, menos sensación de molestia o de deslumbramiento tendremos. Dentro de los focos empotrados, distinguiremos entre focos con marco y focos sin marco. Lo que veis en la diapositiva es un poco con marco. ¿Por qué? Veis este pequeño embellecedor que tiene alrededor. Esto es lo que hace que cuando yo hago un agujero en el techo, el foco no se cuela. Pero como la tendencia que llevamos en el diseño de interiores en los últimos años es cada vez más minimalista, cada vez más escondido, cada vez más difícil de ver, se ha creado un nuevo modelo de focos que son los focos sin marco, cuya instalación es un poquito más compleja pero que le dan muchísimo más diseño, es mucho más minimalista y lo que vais a conseguir es que aquellos clientes que no les gusta tener los techos llenos de agujeros o llenos de focos, no renuncien a la luz desde el techo, sino que busquen, tengáis la opción de ofrecerles esta alternativa para que quede mucho más estético, lógicamente. Luego tenemos, por otro lado tenemos las lentes. Las lentes es el mismo concepto de un foco empotrado, lo que pasa es que se pueden presentar en formato alargado, en formato rectangular, cuadrado, las hay de varias opciones. El concepto de la lente, sobre todo, es el dark light. Como veis en la foto, en este espacio tenemos un techo negro en el que lo que queremos es iluminar una zona muy concreta, la de los cactus, en este caso, y solo tenemos un foco aquí y otro que no sé si se ve. Voy a quitar esto. Vale, veis el otro foco, ¿verdad? Bueno, pues, vosotros diréis, ¿cómo puede ser que esté tan iluminado y no haya nada? Es por el efecto dark light. Esta luminaria, igual que hay muchas otras, está preparada de tal manera que el interior pasa totalmente desapercibido una vez que se instala. Y el concepto que tiene, muchas gracias. Y el concepto que tiene yo lo asocio mucho a una frase que es la de divide y vencerás. Tú tienes este caso, tú tienes este espacio en el que quieres iluminar de la misma manera y tú puedes poner un foco muy grande, con mucha potencia, te vale, perfecto. Vas a abarcar toda la zona, vas a tener una iluminación correcta, va a cumplir normativa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Que en el momento en el que la persona que está trabajando ahí o la persona que pasa por ahí levante la cabeza hacia el techo, le va a deslumbrar y se va a quedar ciego. ¿Por qué? Porque es un proyector muy grande. ¿Qué es lo que propone la lente? La lente lo que hace es dividir las fuentes de luz en muchas más pequeñitas, de tal manera que consigues la misma cantidad de luz, pero mucho más repartidas. Así que no solo aporta un mayor diseño y un mayor confort visual, sino que también nos da un mayor confort visual y hace que sea mucho menos molesto, que se nos canse menos la vista, que tengamos que cambiar menos de postura. Lo que le hace una luminaria muy buena para poner en espacios de trabajo, despachos, oficinas, recepciones, etcétera, etcétera. Incluso en algún colegio hemos instalado este tipo de iluminación sustituyendo al típico panel cuadrado de 60 por 60 que imagino que... Sí, perdón. Ah, vale, vale. Que al típico panel de 60 por 60. También una de las características que le hace también muy buena opción es que tiene un bajo índice de deslumbramiento, con lo cual también será una buena opción para gente que tenga problemas de vista o que tenga mayor sensibilidad a la luz, etcétera. Por daros un punto de vista de instalación, lo único que tenemos que quiero comentaros es que este tipo de focos, este tipo de luminarias, perdón, tienen una pequeña pega y es que normalmente tienen un fondo bastante alto. ¿Por qué? Porque tienen un disipador de calor. Eso lo que hace es que el aparato no se caliente por muchas horas que quede encendido. Cuanto mayor disipador de calor tenga, más nos va a durar la luminaria, mejor rendimiento va a tener y sobre todo mayor seguridad para los clientes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no siempre vais a contar con esas alturas en falsos techos. Entonces, tenéis que tener en cuenta siempre el tema de qué tipo de techos tenemos en una obra para saber qué tipo de iluminación podemos ofrecer en cada caso. Pues normalmente entre 10 y 15-20 centímetros en función del modelo. Ya sabéis que esto es como todo. Luego hay 300.000 marcas de iluminación. Nosotros intentamos siempre trabajar con casi todas de ellas porque al final nosotros somos un estudio de iluminación multimarca y lo bueno de contar con una empresa como la nuestra es que no tenemos un proveedor al que nos tenemos que cedir, sino que nos vamos a adaptar en función de cada caso, en función de cada proyecto, en función de cada cliente. Y nuevamente estos entre 10-20 centímetros, ya te digo, en función de lo grandes que sean o en función de las características. Focos de superficie, fijos y orientables. Entonces, los focos de superficie es una solución que se suele usar cuando en aquellos espacios donde la arquitectura no nos permite embutir nada en el techo. Hay gente que le gusta. Es decir, una de las cosas que se me ha olvidado deciros antes es que tenéis que mentalizaros de que la iluminación es una de las partes más subjetivas que vais a encontraros a la hora de hacer un proyecto. O sea, porque al final una cortina tú la puedes ver y la cortina es rosa o es azul o es del color que sea o tiene un dibujo o tiene un trazado. Pero la iluminación es un concepto que hasta que tú no lo ves instalado es muy abstracto y es muy difícil de darle unas expectativas al cliente y que luego el cliente en su cabeza lo imagine de una manera y tú se lo estés explicando y estés explicándole algo totalmente distinto. Entonces, tenéis que acostumbraros a que aquí no hay un sota caballos rey, aquí no hay un... Si quiero hacer un proyecto minimalista tengo que usar este tipo de iluminación, ¿no? Vas a encontrar con clientes que les encantan los techos limpios sin ningún tipo de foco, se lo quieren lo más minimalista y luego te quieren plantar un aplique que no tiene... que dices esto es totalmente vintage, no tiene nada que ver. Entonces, al final lo que hace que seáis un buen estudio es el saber entender las necesidades de cada uno y el saber hacer esa escucha activa muchas veces que es muy difícil. Yo el primero, a mí me ha costado muchísimo tiempo aprender a escuchar porque soy muy de hablar. Pero es un consejo que os doy que os va a venir muy bien para abordar cualquier tipo de proyecto. Vuelvo al... perdóname. Como os comentaba, allá donde en aquellos espacios no nos permite porque sea un techo que es del siglo XVIII y no se puede tocar porque no hay falso techo, se suele poner este tipo de iluminación, ¿vale? ¿Qué nos permite hacer esta iluminación? Podemos, primero, le damos otro estilo un poquito más industrial o un poquito más vintage, podría decirse. Los acabados generalmente tienen un diseño bastante pulido, ya hay cosas muy interesantes. Pero, ya te digo, normalmente cuando son proyectos más industriales o cuando son algo más vintage, pues sí que es un sistema que se suele usar mucho. Existen conceptos básicos que son el fijo y el orientable. El fijo será un tubo de luz como las dos primeras diapositivas. Y el tercero, como veis, es un orientable que nos permite llevar la luz hacia donde quédamos. O sea, que la verdad es que conceptos, o sea, cosas que tengamos que tener en cuenta, inconvenientes que nos pueden surgir o problemas. Si es un foco con LED integrado, hay que saber previamente si vais a querer regularlo o no. Porque es muy habitual que el cliente te diga, no, no, esto yo no lo quiero regular. Luego lo ve encendido y dice, ah, pues ahora sí. Y si es un foco con un LED integrado, ya no podéis cambiarlo. No es lo mismo que con una bombilla. Tendrías que cambiar todo al aluminario. Y otro de los aspectos a tener en cuenta son puertas de armarios, puertas generales, todo lo que se abra. Normalmente estos focos se ponen para iluminar dentro de armarios, para iluminar estantería, para iluminar mobiliario. Y hay veces que coinciden con puertas. Y a lo mejor si tienes una puerta solo a techo, de repente instalas el foco y dices, ahí va, no puedo abrir la puerta. Entonces, bueno, es un detalle que yo estoy seguro que a vosotros nos va a pasar. Pero tenedlo en cuenta. ¿Por LED integrado? LED integrado, perdón, LED integrado, existen dos tipos, cuando hablamos de cualquier tipo de iluminación, de focos, carriles, etc. Existen dos conceptos que son la bombilla. Y el LED integrado o el COP, que se le llama. Cuando tú puedes coger un foco, cuando vais a coger un aro, un embellecedor, un aplique y le colocáis vosotros la bombilla, ese es el primer concepto que os digo. Cuando ya viene con el LED integrado, la luminaria ya trae la luz. No la puedes quitar, suele venir con un diodo de LED grande como los de las tiras de LED. Y eso viene ya todo preparado de fábrica. ¿Y si se funde? Si se funde, una muy buena pregunta. Si se funde, que es algo que os dirán muchas veces los clientes, no os preocupéis. Porque siempre que contéis con marcas o con firmas que estén actualizadas, que sean firmas como podéis conocer, como pueda ser Faro, como pueda ser BPM, como pueda ser Arcos Light, pues me imagino que algunas de estas ya sonarán, ya suelen tener, cada aparato, ya suele tener el chip de LED intercambiable. Sí que os encontraréis muchas otras marcas que no, que si se te funde, lo tienes que cambiar entero. ¿Vale? Pero por norma general, cada día son más los fabricantes que apuestan por eso, porque es algo que es una barrera de entrada para los clientes. Claro, los clientes normalmente te dicen, oye, si se me funde esto, no, esto no se funde porque dura mucho más. Cosa que es verdad. Pero, sí, sí, pero si se me funde y no hay un repuesto, entonces es algo que a priori causaba muchas barreras de entrada para meter o para intentar venderlo, pero es tan fácil como buscar un sistema que admita el cambiar el LED, igual que se cambia una bombilla, básicamente. Iluminación de interior, focos de techo empotrado más superficie. Bueno, estas luminarias son la perfecta combinación entre diseño y funcionalidad. ¿Por qué? Porque te ofrecen el diseño, el minimalismo, el estar escondidito, que te ofrece un foco empotrado. ¿Por qué? Porque su instalación se realiza de la misma manera, haces el agujero en el techo de Pladuro, Escaiola y lo empotras, pero lo que es la luminaria está en superficie. Como veis aquí en la foto, como veis aquí, esa luminaria es de superficie, pero la parte del driver, que es lo que suele ir alojado... Si muevo el ratón, lo ven en la... Vale, vale. Este, por ejemplo, es un foco de superficie, totalmente, es todo de superficie. Aquí dentro suele ir el transformador, que es lo que hace que funcione. Pero en este caso, lo que tenemos es un foco que va totalmente empotrado por dentro. Entonces, el driver, en vez de estar por fuera, está interior. Por eso tiene esa... Pues le llamamos empotrado de superficie. Incluso hay algunos modelos, luego los enseñaré, que te permiten meterlo, dejarlo totalmente a ras, y en un momento dado, si tú lo quieres sacar, lo puedes extraer el foco y dirigirlo y convertirlo en un foco de superficie. Entonces, es mucho más versátil, mucho más cómodo, tienes las dos opciones o los dos diseños en uno. Bueno, sin embargo, tiene un tema que es el mismo de las lentes, que necesitamos nuevamente mucha profundidad. Lo de la profundidad es algo importante porque os encontraréis, sobre todo cuando hagáis reformas, porque en obras nuevas es más raro verlo, pero cuando hagáis reformas integrales o en pisos, en chalets es más raro, pero en pisos sobre todo, que no podáis bajar los techos porque ya tienes un techo a 220 y dices, no puedo bajar esto más, y tienes la bovedilla, es un tema que da muchos quebraderos de cabeza y que da muchas incidencias. Entonces, nosotros siempre intentamos adelantarnos a todos esos problemas para que vuestro trabajo sea lo más rápido posible y no tengáis esos pequeños roces o esas pequeñas incidencias en obra que luego a los clientes se les hace todo el mundo y es difícil, y es difícil gestionarlo. Seguimos. Hasta aquí tenemos la iluminación a base de focos. Ahora vamos a adentrarnos en los sistemas de carril. Sistemas de carriles, imagino que algo ya conoceréis. Vamos a hablar de dos de ellos. Para mí son uno de los tipos de iluminación más versátiles que existen. ¿Por qué? Porque no solo te permite orientar la luz, dirigir la luz, sino que también te permite desplazarlo. Tú tienes cualquier tipo de techo y a lo mejor tienes un punto de luz en el centro de la habitación, no puedes tocar el techo y dices, oye, ¿qué hago aquí yo para tener algo que sea funcional o que sea versátil? El carril siempre es una muy buena opción, porque desde un solo sitio podemos alimentar o podemos iluminar una habitación entera o un espacio entero. Vamos a ver dos modelos distintos. El primero es el carril trifásico. El carril trifásico es un sistema de iluminación que permite desplazar y direccionar las luminarias. Funciona a 230 voltios, exactamente igual que un enchufe. Y permite tener hasta tres encendidos independientes. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ese carril trae la opción de que tú puedas tener tres interruptores distintos con un mismo carril y que las luminarias se enciendan en función de lo que tú hayas decidido, para que tú tengas tres escenas o tres ambientes distintos. Es la mayor ventaja que ofrecen estos carriles. ¿Para dónde los solemos usar? Los solemos usar en espacios de retail, en espacios comerciales, incluso en alguna vivienda, siempre y cuando sea la última opción. Ahora os explico por qué. Para nosotros, desde el punto de vista de Botran, ojo, siempre es recomendable usar los carriles de bajo voltaje antes que estos en vivienda. Las limitaciones de este carril es que normalmente te permiten incorporar un tipo o dos de luminarias. Un tipo foco o un tipo lente, lo que hemos visto. Entonces, es más limitado. Es más limitado porque a lo mejor quieres poner alguna otra cosa o necesitas otro tipo de solución y no te vale o tienes que llenar todo de focos y al final pierde la gracia. El tema de los 230 voltios es algo que debéis de tener en cuenta en residencial, como os comentaba, por temas de seguridad. Simplemente. No podemos olvidar, voy a volver un momento para atrás, no podemos olvidar que dentro de esos carriles hay la misma corriente que en un enchufe. Todos sabemos que si metemos los dedos en un enchufe, mal. Pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Si vamos a manipularlo en una casa, normalmente no es lo mismo que unas oficinas, no es lo mismo que un local comercial, que es solo ver a alguien de mantenimiento. A lo mejor tú en tu casa se te estropea algo, quieres hacer algo y subes tú. ¿Cuál es el tema? Que ahí tenemos 230 voltios. Si sube una persona que no es consciente de lo que hay y mete los dedos, se puede llevar una descarga que le tire de la escalera. Entonces, no es algo que diga, no lo pongáis nunca, no tiene por qué pasar, pero es un dato que os gusta dar para que seáis conscientes de que hay un pequeñín, hay un pequeño riesgo dentro de la instalación de este tipo de sistemas de carril. Por otro lado, lo que tenemos para evitar ese pequeño riesgo que a veces tenemos que asumir es el carril magnético o carril de baja tensión. Es un carril que en lugar de funcionar a 230 va con un transformador, con lo cual el problema de seguridad, nos olvidamos de él. Tú puedes meter ahí los dedos dentro y es lo mismo que una tira de LED de 24-48 voltios. Tú puedes meter los dedos, puedes manipularlo y no hay ningún peligro. Aparte, es un sistema que ofrece una estética muy minimalista, un diseño muy cuidado y sobre todo nos permite instalar muchos tipos de iluminación. Vais a encontrar que lo podéis poner suspendido, lo podéis poner empotrado, lo podéis poner incluso empotrado sin marco. Como veis en esta de aquí, no se ve ninguna aleta, simplemente se ve el hueco donde van metidas las luminarias. Y eso hace que visualmente el acabado sea espectacular y que la sensación sea que el techo está súper limpio. Aquí podéis incluir lámparas, podéis incluir tiras de LED, como veis por ejemplo en este caso. Aquí han puesto una tira de LED colgante, que simplemente está anclada aquí. Se le llama magnético porque el sistema de fijación que tiene de interno no es con pestañas, sino con imanes. Se incorpora unos imanes que simplemente al contacto ya pasa la electricidad a través de ello y se queda fijo. Aún así siempre tienen alguna pestaña de seguridad por si es a un sitio público para que nadie llegue y te lo arranquéis de la misma casa. Pero es mucho más versátil. Sí que es verdad que a nivel económico suelen ser sistemas un poquito más elevados de precios, pero para eso también tenéis el otro sistema de carriles trifásicos. Por un lado, hemos visto hasta ahora sistemas de carriles, sistemas también de focos de techo. Y ahora me voy a introducir un poquito en las tiras de LED porque ya digo que esto es un mundo. Hay 3.000 opciones. Lo que voy a hablar un poco son de las sugerencias de uso en función de la cantidad de tiras de LED que vayas a poner. Lo primero que tenéis que saber de las tiras de LED es que es un sistema, es para mí el más versátil de todos. Incluso casi por encima de los carriles es un sistema que te da una luz general que si quieres puntualizar también te das opción. Gracias a la cantidad de perfiles que podemos usar, las opciones de colocación son infinitas. Es decir, me da igual que tengas un techo que lo quiera colocar en un suelo, en un jardín. Así que existe prácticamente de todo. Todo lo que os podéis imaginar o lo que os puedan preguntar prácticamente ya existe. Pues, ¿qué tipos de tiras de LED? Como os digo, voy a hacer una introducción muy sutil porque tampoco os quiero marear. Si no, os voy a explotar la cabeza porque hay catálogos que son así de grandes solo de tiras de LED. Entonces, yo distingo entre cuatro tipos de tiras de LED en función de dónde lo vamos a usar. La primera es la de 12 voltios. Lo que hace el voltaje es que podamos poner tiras de LED más largas. ¿Vale? Para la hora de instalación es algo que tenemos que tener en cuenta. Las que van a 12, 24 o 48 voltios llevan un transformador que hay que colocarlo en algún sitio de la casa y al ir en otro voltaje lo que suele pasar es que cuando paso de ciertas medidas de tiras de LED ya no me vale. Tengo que aumentarlo. Entonces, os he puesto por aquí en primer lugar la tira de 12 voltios. Os recomiendo que sea siempre un uso residencial, como mucho, hasta 5 metros. Es una tira que nosotros prácticamente ni siquiera usamos. A nosotros siempre mínimo usamos la de 24. Pero bueno, está bien que lo sepáis, que existe y que... Sí. No llega ya, claro. Hay un concepto en electricidad que se llama la caída de tensión. En función de la sección del cable, cuanto más largo sea el camino que tenga que ser, cuanto más largo sea el camino que tiene que recorrer el cable, más grande tiene que ser la sección para que la cantidad de electricidad que pasa por dentro, cuando llegue al final, no haya perdido fuerza. Es igual que una tubería de agua. Si yo necesito abastecer un edificio gigante, necesito una tubería mucho más grande. Pues con la electricidad es igual. Entonces, cuando son a 12 voltios, solo nos permite llegar hasta 5 metros. Cuando son 24, que es uso residencial profesional, este es el más habitual. Bueno, 24 voltios es el 90% de vuestros proyectos, los podéis realizar con este tipo de tira. Se aguanta normalmente hasta 20 metros. En función del tipo de tira que sea, hay algunos que son de 10, otras que llegan hasta 15, otras que llegan hasta 20. Pero con... Y a partir de 20 lo que se suele hacer es realimentar, es poner otro cable más, otro cable más, como haciéndolo en serie, digamos. Tenemos también las tiras de 48 voltios. Estas van a ser más raro que las tengáis que utilizar. Te aguantan hasta 60 metros. Le pongo un caso. Tengo una terraza que quiero iluminar porque tengo una jardinera perimetral y tengo 70 metros. O 60 metros de jardinera. Y yo no tengo punto de luz. La terraza ya está terminada, está todo el suelo puesto. Y no tengo manera de poner una caja de registro o de sacar canalización o sacar electricidad fuera. Pues en ese caso podéis usar este tipo de tira. ¿Por qué? Porque con un solo cable que pongáis en uno de los extremos podéis tirar hasta 60 metros seguidos de tira de LED. Y os olvidéis de tener que gastaros dinero en hacer más instalaciones o romper algún... O tener que hacer alguna roza y tener que sacar canalización y fuera. Y por último tenemos la de 230. Nosotros desde Votran recomendamos siempre un mínimo uso de estas. ¿Por qué? Por la misma razón que no recomendamos el carril trifásico. Porque una tira de LED que tú veas... No sé si aquí no tenéis ninguna. Bueno, os imagináis todos, me espero, me imagino que todos, habéis visto una tira de LED de cerca. Perfecto, me vale. Si me lo dejas... Vale. 200 centavos. Esto es una tira LED. ¿Cuál es el problema con los 230 voltios? Que aquí hay la misma electricidad, el mismo voltaje que en un enchufe. Pero esto no está protegido. Los enchufes ahora ya vienen súper protegidos para niños, para que sea prácticamente imposible que yo pueda meterlo dentro y tocar los cables. Pero esto no. Esto aquí, por lo que sea, tiene un falso contacto y aquí hay 220 voltios. Y si tocas, te va a pasar exactamente lo mismo. Te vas a caer de la escalera. Entonces, bueno, siempre que sea un caso puntual porque no os queda otra, podéis usarla. Pero nosotros recomendamos que no, precisamente por esto. Hace poco nos pasó que un cliente quería tirar de LED a 230 voltios y estaba empecinado, que no quería transformadores, que los transformadores no le gustaban. Se las pusieron al final en el baño y nos llamamos a las dos semanas que le había explotado la LED. Se estaba duchando, le debió entrar humedad, eso que era una tira estanca, le debió entrar humedad y le explotó la tira LED. Pues imagínate que por lo que sea estás manipulándola y te explotan la mano. Bueno, pues no es plato de buen gusto para la LED. Bueno, pongo por último casos específicos en los que me gustaría hablar del tema de agua y humedades. Existen distintos grados de estanqueidad en función de dónde vayamos a colocarlo y, bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta. Como hoy estamos hablando de iluminación interior, me voy a centrar en zonas de baño o zonas húmedas, como puede ser una chimera de cocina. Y lo que os comentaré será que con una estanqueidad de un IP65, el IP es lo que nos marca cuánto de estanca o cuánto de protegida está esa tira o esa luminaria. Con que pongáis una tira IP65 sería más que suficiente, incluso a no ser que como mucho pusierais una tira de LED metida en el suelo de un baño o de una ducha. Si no va a estar en contacto con el suelo ni se va a inundar, con que pongáis un IP65 es más que suficiente. Incluso si vais a poner agua en el techo de un baño, debéis de saber que el único agua, a no ser que alguien le coja el grifo, se ponga a enchufar con la cachofa de la ducha a la tira LED, que no lo descartamos porque hay de todo, pero a no ser que alguien se ponga a echarle agua directamente, con poner un grado de estanqueidad menor valdría. Pero bueno, nosotros, por si acaso, siempre recomendamos que pongáis el IP65 y así os garantizáis que no os va a dar ningún problema ni un grado de cabeza. En zonas de encimera pasaría prácticamente lo mismo. Nosotros las ponemos simplemente por tranquilidad, por si se mete, por si estás cocinando un día y salta algo de agua, por la suciedad que se va acumulando del uso del avitro y del uso de los electrodomésticos, sobre todo en la parte baja de los muebles de la cocina. Que ahí ponemos también mucho la tira de LED y es muy útil. Pero vamos, con que pongáis algo que sea estando y que esté bien protegido, no os va a dar ningún problema y vosotros vais a quedar tranquilos y vais a dar un buen servicio. ¿Vamos a hacer un jardín de exterior? ¿Ahora se escuchan bien? ¿Estamos hablando de exterior? ¿Sí? ¿Haciendo un buenito de un jardín en el que vamos con una tira de LED, pues en la zona de la entrada, marcando el camino de entrada? ¿Y IP65 tenéis suficientes? ¿O tendríamos que irnos a más? Generalmente yo siempre... Claro, si no está protegido y la vais a instalar en el suelo, vais a instalar en el césped o en un camino, va directamente en el suelo, ponedle siempre IP67. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, esto si, esto algún día pues podemos hacer algo más concreto hablando de todo este tema de características de... Sí, el IP65 lo que nos protege es de, por ejemplo, un aplique que está totalmente en el estilo de una fachada. Es resistente al agua, a lluvia, a lluvia intensa, es resistente a la humedad, pero no es resistente a estar pequeños periodos de tiempo sumergidos. Es decir, si de repente se inundase y se aplique, te aguantaría un mediodía, no más. Sin embargo, el IP67 sí que nos permite dejarlo en el suelo y que pueda tener pequeños periodos de inundación, pues si te pilla dos días que te llueve, que te diluvia y se acumula un poco de agua, no le va a entrar. Si pasaba algo más de tiempo, sí que va a empezar a entrar, no por el agua, sino por la humedad. Es más la humedad que luego se condensa una vez que ya está dentro y se vuelve agua de nuevo y es lo que hace que muchas veces se estropee. Por eso ahí lo único que podéis hacer sería poner algo para la piscina. Si es una zona en la que llueve muchísimo o que le va a dar mucho el agua, podríais poner el IP68, que hasta ahora es lo máximo en protección, y es el tipo de iluminación que se suele poner en piscinas. O fuentes, o todo lo que vaya a estar sumergido directamente. ¿Y la tira de LED no afectará en el solar? ¿Así estaba en contacto con el solar, se puede estropear o no tiene...? La tira de LED se puede llegar a estropear como cualquier cosa que está en una exposición constante a la luz, al del sol, pero para ello existen los perfiles, los difusores, etcétera, que son, digamos, el envolvente donde va metido dentro de la tira de LED, que no solo sirve para que no veas los puntitos, es algo muy molesto, y más hoy en día, sino que también sirve para proteger la tira del paso del tiempo, de si llueve, de si hay polvo, de si hay suciedad, porque no olvidarnos de que las tiras de LED, no olvidarnos de que las tiras de LED son muy delicadas. Y si yo, por ejemplo, decido, porque el cliente me lo dice, o por ahorrarme algo de dinero, o por lo que sea, decido poner la tira de LED sin un perfil, lo que va a pasar es que la vida útil de esto va a disminuir, a lo mejor en vez de durar 5 años, esto va a durar 2. Y también lo que nos va a pasar es que si entra un poquito de polvo en los diodos, no sé si lo veis, en los diodos, en los puntitos amarillos, si cae un mínimo de polvo o de pintura, de repente vas a tener, imagínate un cortinero con una tira de LED que baña hacia abajo, pues de repente vas a tener un tramo en el que el color sea distinto. Entonces, es importante siempre que pongáis tanto el perfil para que no se estropee, como el difusor, para que no le entre suciedad, pintura, es que al final en una obra hay tantas cosas, y esto es delicado, hay que tratarlo con cariño, y siempre es recomendable poner tanto el perfil como el difusor, no solo por estética, sino también por funcionalidad y por seguridad. Y bueno, hasta aquí hemos visto todo lo que ha sido los conceptos básicos de iluminación, luego tendremos un turno de preguntas para resolver cualquier tipo de dudas, o si queréis ver alguna diapositiva otra vez, pues me lo comentáis, pues se os hubiera ido muy rápido. Y dentro de esta diapositiva voy a hablar de qué tips os puedo dar yo como empresa de iluminación para abordar un proyecto desde cero. Como al final nosotros hacemos todo ese servicio 360, pues vais a tener aquí una serie de pasos claves para que vuestro proyecto sea un proyecto de éxito, y para que el cliente tenga una experiencia muy positiva con vosotros y quiera repetir. Lo primero, lo primero, lo primero, y es súper importante, recoger información, preguntar y mantener una escucha activa. Esto suena muy de charla psicológica, pero es que también hay que ser un poquito psicólogo. Dentro de esta profesión, los que estéis ya trabajando ya lo sabréis, los que todavía no hayáis hablado con clientes ya os daréis cuenta, pero ahí tenemos que tener una parte de psicólogo en la que escuchemos, en la que entendamos, sepamos escuchar, en la que no os importe preguntar, preguntar todo lo que podáis, porque hay un montón de aspectos dentro de cada proyecto, no solo con iluminación, con cualquier cosa. Esto se puede extrapolar a cualquier parte de vuestro trabajo, pero tenéis que, no os importe preguntar, no os importe tiraros horas y horas preguntando a los clientes hasta tener todo claro, porque eso va a hacer que todo lo demás vaya a fluir y que en todos los demás pasos no haya problemas, no haya incidencias, no haya fricción entre vuestro cliente y vosotros y que el trabajo salga realmente como queréis. El siguiente paso para nosotros es la comprobación de plano. Estos son los tips que usamos en Botran para hacer ese proyecto. Entonces, una vez que ya tenemos esa información previa, que tenemos toda la... Pues ya hemos preguntado y ya hemos hecho esa escucha activa, comprobamos que los planos que nos mandáis, que nos envíéis, estén correctamente. Pues me puedes enviar un plano en JPG y a mí eso no nos vale para nada porque no puedo hacerlo en AutoCAD o no estar en escala, etc. Entonces, siempre hacemos una pequeña comprobación de planos para verificar que tanto que los tenemos en AutoCAD o en PDF y los que nos pasa en AutoCAD, y que están en escala para que en el momento de la ejecución luego no haya dudas, esté todo bien acotado y el trabajo sea muchísimo más fluido. A partir de ahí, una vez que ya tenemos la comprobación de que los planos están ok, hacemos una visita de obra y un análisis del espacio. Nosotros siempre vamos con un técnico, un oficial, un electricista y un arquitecto o light designer, se desplazan a la obra y, bueno, siempre que se pueda. Lógicamente, si no, pues tenemos una videollamada o una reunión en el estudio con el cliente, pero esa visita es interesante para, como ponía aquí, hacer el análisis del espacio. Tú puedes hacer un análisis desde el punto de vista de diseño. Yo aquí me gustaría poner esto, por esto, por esto y por esto, o aquí quiero poner este otro sistema por el motivo X, pero también tenéis que tener en cuenta el punto de vista de instalación, es decir, que se pueda realizar. Si yo te puedo hacer un proyecto más bonito del mundo, pero si luego no puedo ejecutarlo, no hemos hecho nada. Y al final, quedaros con esto, el cliente, con lo que se queda, es con el resultado final. Todo el proceso no vale de nada si el resultado final no es bueno. Entonces, cuando van a instalar, de repente el cliente ve que no se puede y lo percibe, y percibe ese fallo, la experiencia suya va a ser mucho más, o sea, va a ser mucho peor y lo va a reflejar. Cuando ya tenemos toda esa información, cuando ya hemos hecho la visita de obra y ya sabemos qué es lo que hay, de dónde partimos, y hemos hecho esas comprobaciones de tanto nivel de diseño como nivel de instalación, empezamos a trabajar en la propuesta. Esto nos lleva aproximadamente una o dos semanas en función de si hay que hacer algún levantamiento en 3D o si el cliente quiere hacer un estudio de Dialux. ¿Conocéis Dialux? Vale, bueno, pues si acaso, quien no lo conozca, es un software de visualización en 3D que lo que nos permite es hacer una simulación real del efecto de la cantidad de luz que va a haber en un espacio en función de las luminarias que nosotros hayamos seleccionado. Normalmente los fabricantes tienen los productos ya en ese archivo compatibles con el programa. Tú simplemente lo que tienes que hacer es levantar los planos, o sea, levantar los 3Ds e ir introduciendo esas luminarias para ver el efecto de luz. Es algo muy útil para que el cliente vea o se haga una idea lo más cercana a la realidad posible de cómo va a ser la iluminación. Es lo más real que tenemos hoy en día y la verdad es que viene muy bien para, sobre todo, para que el cliente se entienda bien el tipo de proyecto, lo que le estás ofreciendo y lo valore, porque hoy por hoy la iluminación no es una de las partes más valoradas cuando debería serlo. Después de que ya, como os comentaba, elaboramos los planos, presentamos la propuesta, luego os enseñaré un ejemplo de cómo lo hacemos. A partir de aquí fijamos una cita en nuestro estudio, que normalmente, normalmente es en nuestro estudio, puede ser, porque igual, puede ser en la obra, puede ser por videollamada, siempre lo recomendamos en el estudio, y presentamos el proyecto y la aprobación del presupuesto. Aquí se resuelven dudas, cambios, todo, y sobre todo, damos la opción al cliente y la posibilidad de que toquen, de que vean, de que investiguen, de que esto me gusta, esto no, veo cómo queda la luz. Es la mejor manera de darle a entender ni la mejor presentación ni el mejor plano de iluminación. Tenéis que pensar que tiene que ser algo muy fácil de digerir y muy fácil de entender para una persona que no sabe interpretar un plano. Entonces, el hecho de poder ir a un sitio, a un estudio, a un showroom donde puedan tocar y ver con sus propios ojos, les va a ayudar mucho, primero, a entender lo que le estáis vendiendo y, segundo, a hacer la inversión. No es lo mismo que yo te enseñe una foto de un carril y que te diga esto vale tanto, a que te lo enseñe, lo toques, lo mides, veas cómo queda instalado y luego te lo intenta vender. Para nosotros es mucho más cómodo y para el cliente es mucho más fácil hacer ese desembolso y ese esfuerzo económico si lo puede tocar y lo puede ver y lo tiene en sus manos. Una vez que está aprobado el presupuesto y el proyecto, empezamos con la ejecución. En la ejecución del proyecto nosotros tenemos cuatro puntos. primero sería la instalación eléctrica porque, como os he comentado, nosotros abordamos todo el proyecto desde cero para que nuestro trabajo sea mucho más cómodo. En primer lugar, acometemos la instalación eléctrica, todo lo que es el cuadro eléctrico, etcétera, etcétera, canalizaciones, cables, cajas, etcétera. Luego tendríamos una fase que sería el montaje de la iluminación y, por último, la programación de la domótica. Eso es algo que también ofrecemos nosotros. Todo esto viene desde la parte del diseño, con lo cual tienes una trazabilidad perfecta del proyecto porque la misma empresa que te hace el diseño es la misma que te lo vende y es la misma que te lo instala y es la misma que te lo integra. Con lo cual se pierde información cero y, sobre todo, la comunicación y la gestión es mucho más rápida. Por último, tenemos una parte de dirección de obra. Nosotros mismos nos encargamos de verificar que nuestro trabajo está realizándose correctamente, de que se están cumpliendo los plazos, de que se está instalando el tipo de iluminación que se ha pedido, que todo va según lo acordado y también resolver dudas, hablar con vuestros jefes de equipo o con vosotros mismos y poder avanzar. Tras finalizar la obra, nuestro técnico verifica y comproba el funcionamiento de todo, se le explica al cliente lógicamente cómo funciona, no te voy a decir toma, te doy la domótica, te doy la tablet, búscate la vida, no, se queda con el cliente en obra, se le explica, se comproba que todo está ok y se hace esa explicación a modo de uso para que pueda vivir y pueda aprender cómo funciona cada sistema. Normalmente hacemos un pequeño reportaje fotográfico, si nos dan permiso, para publicarlo en redes sociales, esa información luego os la enviamos a vosotros en caso de que queráis también compartirlo en redes y por último pues siempre hacemos una llamada de cortesía pasadas unas semanas para verificar que todo sigue funcionando, que todo está ok y se le pide también una pequeña reseña que ayuda a otros usuarios a conocer nuestra marca y a hacerles llegar nuestra propuesta de valor. Os he puesto un ejemplo de presentación vais a ver de diapositivas en esta primera hemos querido explicar un espacio en concreto eso es una obra que estamos haciendo actualmente aquí en Madrid que estamos terminando como podéis ver nosotros cuando presentamos un proyecto primero hacemos una presentación general de planos como podéis ver aquí esto es un plano de electricidad por ejemplo y a partir de aquí vamos yendo estancia por estancia de manera que el cliente tiene por un lado las fotografías de lo que va a llevar y en qué parte de la estancia va a estar colocado con lo cual es mucho más sencillo explicarle que esto va aquí que es un aplique que ilumina hacia arriba y hacia abajo y que este va aquí en las escaleras y de esa manera no le aturullas y le pones un plano con 300.000 notas sino que vas acotando poquito a poco por otro lado lo que tenemos es el plano general en este caso he puesto un plano de electricidad de una planta sótano y como veis por un lado para a nivel de interiorista a nivel de arquitecto a nivel uso vuestro es muy fácil de entender porque se explica tenemos una leyenda de electricidad si hay alguna instalación en paredes siempre va todo detallado las cotas cuánto se tiene que separar de una pared cómo tiene que ir de otra todas las anotaciones posibles para que el trabajo del electricista sea solo llegar y colocar llegar y colocar y de esa manera ni os van a interrumpir a vosotros ni nos van a llamar a nosotros cuanto más información les demos en el plano el más fácil se lo pongamos más rápido será el trabajo menos problemas habrá y mejor resultado tendremos aquí por ejemplo podéis ver podéis ver es que no no me deja ampliar mucho más pero bueno podéis ver aquí la distribución de los enchufes no sé si ahí se ve no sé si se ve bien pero bueno si quieres luego os enseño alguna otra más por último y antes de acabar bueno pues quería comentaros hablaros de esta foto que llamamos el círculo fuerza aquí en Botran y que consiste en básicamente que nuestro modelo de negocio ya también aprovecho para contaros un poco mi punto de vista como empresario ya no solo como director de proyectos sino también como empresario que entiendo que muchos de vosotros tendréis vuestras propias empresas o seréis autónomos nuestro modelo de negocio se apoya en cuatro pilares fundamentales primero el primer pilar el primer pilar es el departamento de proyectos en el que contamos con los mejores arquitectos y light designers que existen en el mercado y sobre todo que apostamos pues en una empresa líder que esté día a día al tanto de todas las novedades de ser capaces de ofreceros la mejor solución de estar al día en cuanto a tipos de iluminación tipos de soluciones ¿para qué? para que en el momento en el que lleguéis a nosotros y tengáis cualquier tipo de obra cualquier tipo de proyecto cualquier tipo de duda seamos capaces de daros la mejor opción y que no seamos no mira tenemos esto podemos hacer solo esto no pues cuando vengáis a nosotros tener un equipo de profesionales que sean capaces de entender esas necesidades de vuestros clientes y darle forma y darle solución para nosotros es muy importante entonces ese es uno de los principales pilares otro es el ser una empresa tecnológica hay que hay que apostar por la tecnología nosotros apostamos por ella día tras día de hecho como comentaba usamos los software el software de dialog usamos todos los tipos de sistemas informáticos tenemos un ERP que nos permite tener el control de todo el proyecto que todo el equipo esté comunicado entonces es mucho más cómodo para nosotros tener esa trazabilidad que no haya problemas durante la obra ¿cómo lo conseguimos? pues con un grupo de WhatsApp no ¿cómo lo conseguimos? apoyándonos en la tecnología de manera que si yo no estoy porque estoy malo me pongo malo cualquiera de mis compañeros puede acceder a la información y puede dar solución aunque yo no esté y así se alimenta todo el equipo de manera que todos estamos en comunicación ninguna información se pierde y todo es mucho más rastreable por otro lado tenemos el showroom que vosotros diréis bueno el showroom sí no no a veces no hace falta tener un showroom yo os diré que para este tipo de proyectos y para el tipo de cliente al que nos queremos dirigir todos es importantísimo tener un showroom sobre todo con iluminación que es algo como os decía muy subjetivo entonces por ejemplo a la simple vista si habéis estado aquí en la escuela me sabríais decir que bombillas hay aquí que sean 2.700 cuáles son 3.000 o cuáles son 2.200 pues seguramente no y seguramente yo tampoco os sabría decir a ciencia cierta si lo que tengo en el texto es 3.000 o es 2.700 ¿cómo lo puedo comprobar? sabiendo lo que yo tengo un sitio que me dicen no mira esto es 3.000 esto es 2.700 esto es 4.000 y esto es lo dan loco por eso digo que hay muchas veces que el estar metido en el día a día el estar hasta arriba de trabajo dices no me tengo que ir al showroom de no sé quién a ver en nuestro caso la iluminación que pereza me va a decir el cliente que no insistirle porque va a ser mucho más fácil para vosotros vender cualquier tipo de proyecto y a él le vais a dejar todo mucho más claro si lo puede ver y lo puede tocar sobre todo con el tema de tornos de luz de las potencias como es algo tan subjetivo al gusto de cada uno para mí esto puede la luz que hay aquí puede ser mucha y para la persona de al lado puede ser poquísima entonces por eso es importante que acudáis a un showroom donde podáis ver tocar resolver ese tipo de dudas y que al cliente le quede todo lo más claro posible para que cuando luego llegue la instalación no te diga oye esto no es lo que he pedido es que esto no me gusta me parece poca luz etcétera etcétera como os comentaba antes de nada me sirve hacer el mejor proyecto del mundo si luego la ejecución falla para nosotros era un problema que vendíamos la iluminación y la persona que la instalaba no porque fuera mala ni mucho menos no porque fuera un electricista de mentira no es simplemente por el desconocimiento y por la pérdida de esa información yo te paso un proyecto de iluminación te paso las fichas técnicas te paso los planos pero tú tienes que tener en cuenta que la persona que lo recibe que es un instalador no me conoce de nada no sabe lo que está montando le llega un palé de material le llega un plano y búscate la vida ¿a quién le toca al final estar ahí? a vosotros en la mayoría de los casos o si tenéis un jefe de obra pues el jefe de obra y os toca hacer de nexo llama al que te vende las lámparas explícale al electricista cómo funciona mandarle la ficha técnica luego puede haber incidencias porque ha conectado algo mal y hay ya problemas porque se ha estropeado el foco y en ese caso el hecho de tener de contar con equipos propios de instaladores a los que nosotros formamos a los que nosotros hacemos esos reciclajes y que conocen el producto de primera mano es súper importante para tener una buena una buena ejecución en obra todo eso como veis todas estas partes se retroalimentan para poder ofreceros ese servicio exclusivo 360 que es lo que hoy es lo que es hoy en día nuestra empresa otra y por último he preparado una parte que veo veo que ahora soy de las 5 de la tarde veo veo que estáis un poquito apagados los que seguís por el ordenador imagino que algunos habrán que tan bien entonces bueno si no os habéis tomado el café es el momento para que espabiléis y quería proponeros un juego en el que bueno todo esto que hemos visto podamos aplicarlo de alguna manera os he puesto algunas imágenes y me gustaría que me dijerais que haríais y por qué básicamente entonces bueno no sé si a través de la pantalla alguien puede levantar la mano si lo podemos hacer ¿cómo lo soléis? no sé si habéis hecho alguna vez puedo levantar la mano no pero Carlos sí que él tiene el chat entonces en el chat pueden ir contestando por el chat y él nos lo va aportando vale pues si no los haces aquí para que se vea bien o le metáis un poquito la boca o yo repito aquí para que lo puedan ver también los que están en el horno vale bueno tenemos un espacio en primer lugar tenemos un salón eso es tenemos un salón en el que en el que tenemos dos sofás tenemos una mesa central alguna mesita auxiliar con alguna lámpara decorativa unas estanterías y luego tenemos unas entradas de luz bastante importantes en formato de ventanas y ventanales pues bueno me gustaría escuchar un poco opiniones ¿qué haríais? ¿qué tipo de iluminación usaríais? ¿y por qué? ¿en la orientación de la luz? pues mira la verdad es que la orientación no es algo por lo que veo me está dando el sol serán las 12 pues imagino que tendrá una orientación suroeste entiendo que se tenga una orientación suroeste de la costilla que ya no sabéis con el jardín vale, vale bueno entonces desde media mañana hasta tarde correcto eso es pues bueno ¿cómo iluminaríais este espacio? un led así un led en esta candileja ¿verdad? ¿vale? ¿más opciones? ¿aquí? ¿o aquí? ¿en esto? ¿sí? ¿te dirías en el sofá por el que está acatada de la cana o sea, malta? ¿este o este? ¿en este sofá? ¿esta mocheta? con una tira de led vale, perfecto ¿podrías encontrar la tira de led? ¿podrías encontrar la tira de led? ¿correcto? ¿podrías vale? ¿más ideas? ¿podrías? no, no cualquier cosa de lo que hemos visto cualquier cosa me valida muy bien vale vale en mobiliario es un recurso que se usa mucho y que queda muy bien para iluminar estanterías eso ¿dónde? ¿y qué te imaginas? ¿algo de superficie? ¿algo empotrado? no me gusta el diseño a ver cómo es el pan de cobertorices vale pero eso o sea eso es un reto claro claro exactamente al final el buen interiorista es el que es capaz de ser camaleón y adaptarse al que no es de miedo o arriesgar hay que arriesgar hay que arriesgar si no no existiría María, discúlpame, no se está escuchando, a ti María no se te escucha nada, a ti sí, si repites tu comentario es perfecto, pero a María no se la escucha, pero está lejos del micrófono. ¿Os he trastocado toda la presentación con el jueguecito? Aquí en el chat desde Paraguay dice, Lucrecia dice, usaría luz central que no deslumbre a los que están sentados. Muy bien, muy buena opción también. Y la Patricia Zapata dice, hola, con una luminaria empotrada. Eso es, una luminaria empotrada. Bueno, la realidad es que no hay una respuesta correcta, no hay ninguna, no hay una sola respuesta correcta, al final va a depender de lo que queráis hacer, del efecto que queráis crear, del ambiente que queráis elegir. Por ejemplo, una muy buena opción, la ha dicho una de vuestras compañeras, sería colocar una tira de LED aquí escondida para poder hacer un baño de luz e iluminar toda esta zona de aquí cuando sea de noche y poder tener una luz indirecta que podamos encender cuando estemos más relajados, que es el momento en el que nos gusta estar más tranquilos, más en casa. Otra compañera también ha dicho, ha hablado de poner tiras de LED en mobiliario, una solución muy buena, ya sea de ladrillo, ya sea madera, ya sea pladur, siempre es una opción buena, tanto si lo ponemos horizontalmente como si lo ponemos en las verticales. El hecho de ponerlo en vertical o en horizontal es un tema simplemente decorativo, al gusto de cada uno, y que quizá puede ir condicionado por la carga que vaya a tener. Por ejemplo, si es un armario de empotrado y tengo el armario hasta arriba de ropa, si pongo una tira de LED en cada lateral, enseguida la ropa lo va a tapar, con lo cual es mejor ponerlo en las horizontales. Sin embargo, para una librería es mejor, a lo mejor para una librería no queda mal o para, imagínate, vas a poner una estantería con, yo que sé, con artículos de decoración, pues ahí igual te convenza más ponerlo en la vertical. Otras opciones, como también han dicho los compañeros que estaban, las compañeras que estaban online, es poner un foco, focos empotrados en techo, pero que no, que tengan ese efecto dark light que hemos hablado antes, para que cuando, por la noche, o cuando tú te sientes aquí, la luz no deslumbre y solo ilumine la zona de la mesa, que es precisamente lo que queremos iluminar. Siempre tener en cuenta, cuando queramos iluminar el espacio, el hecho de qué zonas, en qué zonas vamos a necesitar luz. ¿Dónde yo voy a necesitar luz? Pues la lámpara esta está perfectamente ubicada. La tira de LED también estaría muy bien. Los focos centrales, para poder llevar la luz al centro y que en algún momento, pues si viene gente, si me quiero tomar una copa, si quiero tomar un café, si quiero leer, que tenga una zona donde haya luz. Pero a mí no me sirve de nada, a lo mejor, llevar la luz a esta pared porque no tengo ningún elemento puesto. Sin embargo, como decía también otra compañera, se le puede poner una tira de LED o un foco dirigido para iluminar solo el cuadro. Si yo aquí pongo un foco más general, lo que me va a pasar es que la luz me va a caer encima del sofá y me va a molestar. Y al final lo que va a pasar es que no lo voy a usar. Al final, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un mal estudio del espacio. ¿Cuál sería lo suyo? Pues a lo mejor poner un foco, pero que vaya dirigido hacia el cuadro, de manera que si yo me pongo debajo, la luz no me deslumbra. Y que ilumino justo lo que quiero, o sea, y destaco, lo que quiero destacar. ¿Y ese foco, Alejandro? Escúchame. Me voy a contar y hacemos unos veces para que se escuche bien en online. ¿El foco este que estás comentando para los cuadros iría en el techo, en el que tenemos el tomaco, o iría en la mojeta? Depende, depende. Dentro de la mojeta, María me pregunta si la ubicación del foco que estaba comentando, si lo pondríamos en la parte del techo-techo o en la parte de la mojeta. Normalmente, lo que nos dice la experiencia es que si hay una mocheta aquí es porque o hay un sistema de canalización de algún tipo, tuberías, los conductores del aire, o incluso algo estructural, como puede ser una viga. Y por eso está hecha esta mocheta. Entonces, normalmente aquí vamos, si queremos empotrar algo o queremos llevar instalaciones, quizás nos va a costar más que llevarlas aquí. Si aún así decidimos llevarlas aquí, para iluminar bien el cuadro, se debería de poner un foquito pequeño de superficie que dirigiera la luz. Lo mejor, retiraros un poquito para que tengas más juego de ángulo. Y iros a este techo. Siempre no, a no ser que esta zona, si no hubiera un sofá, pues a lo mejor sí que podéis poner un foquito por otro lado recto. Pero si no, iros aquí mejor y lo solucionáis. Muy bien, pues seguro que hagamos solucionado. Sí. Nosotros somos muy partidarios de la luz cálida, de ir al 2700. Estamos hablando de residencial. Incluso en oficinas ya nos piden en algunas oficinas 2.700. Lo normal es que entre 2.700 y 3.000. El 4.000, que es la luz esta blanquita, una luz un poquito más neutra, es la luz que suele haber a mediodía. Si salís a la calle, la luz de las otras centrales del día, pues la estaría a lo mejor para una cocina. Para una cocina, un baño o una oficina. Aún así, nosotros somos partidarios de que la iluminación sea homogénea. Quiere decir que, aunque mi salón esté separado de la cocina, lo mejor es que vaya todo igual. Aunque tú digas, no, es que en la cocina necesito tener luz más blanca para ver mejor. Lo que hace que tú veas mejor los alimentos o la comida o la ropa no es el color de la luz, sino la calidad del aparato. Imagino que os habrá pasado alguna vez que veis, entráis en un supermercado o una tienda de ropa, compráis algo, salís a la calle y decís, el color no es el mismo. O vais al supermercado, veis una pieza de comida, de fruta y decís, uff, no, esto yo no lo quiero, tiene mala pinta. Eso muchas veces es por la calidad del aparato. Cuanto mayor sea la calidad de la luminaria, del foco, mejor reproducirá los colores y no tendremos ese problema de, no, es que los colores los veo mal, por eso quiero la luz más blanca. No, tú puedes tener un 2.700 en la cocina y ver los alimentos con la misma nitidez que verías con un 4.000. Lo importante es que el aparato sea bueno. Bueno, tenemos el ejemplo de una cocina, ya que estamos. Entonces, por la misma pregunta, María, tú también puedes participar. Vale. Carlos, ¿quiere alguien online? ¿Qué hagas accesorios para la cocina? ¿Carlos, nos oyes? Sí, estoy aquí, estoy mirando. Ah, vale, vale. Bueno, vale, vale. Pero como no es complicado, es complicado, ¿verdad? Bueno, vale. Tenemos a Carlos que es nuestro saludos. Bueno, de momento sobre la cocina nada, pero preguntan, ¿usted recomienda luz blanca para qué lugares? ¿Oficinas? Yo recomiendo luz blanca, por ejemplo, para oficinas, centros como colegios, hospitales, clínicas, etc. ¿Por qué? Porque son zonas donde se necesita mucha concentración. El tema del color de la luz va muy relacionado con nuestro estado de ánimo y con los ciclos circadianos. No voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente dice, y esto es ciencia, está demostrado que nuestro cuerpo funciona con la luz solar. O sea, cuando llegamos a un, cuando son las primeras horas de la mañana o las últimas horas de la tarde, nuestro cuerpo se relaja. Y cuando son las horas centrales, nuestro cuerpo se activa. En interiores, lo que intentamos es simular lo que pasa en la calle, llevar esa luz adentro. Con lo cual, ¿qué tipo de luz hay en las horas centrales del día? O sea, la más blanquita, el 4.000. Esos son los parecidos cercanos al 4.000, 5.000. Por eso, en centros de trabajo o en centros donde se requiere mucha concentración, como esos colegios, clínicas, etc., se recomienda poner ese tipo de luz. Porque mantiene a las personas más activas y más concentradas en su trabajo. No sé si con esto he resuelto la duda del 4.000. ¿Carlos? Sí, yo creo que sí. Esto es el famoso ciclo circadiano, ¿verdad? Sí. Yo he oído incluso, una vez que me escucha, no sé si me escucha bien, he oído que hay en algunos lugares, en algunos hospitales, que la luz va cambiando en la hora del día. Sí. Para que tengan siempre esa sensación de que van pasando las horas. Eso es. No tienen la luz constante. Y en todo el centro se va a perder mucho tiempo con una... Eso es. Eso es un tipo de luminarias que se llaman CCT. Son color change de temperatura. Y consiste, básicamente, es un aparato que se puede programar para que no solo cambie de intensidad, sino también que cambie de tono de luz. Y hace la escala cromática que hace, digamos, el sol. Es decir, pasamos normalmente desde los 2.700 hasta los 6.000. Eso tú lo puedes programar con un sistema DALI o con una aplicación. Hay varias formas de hacerlo. Y lo puedes programar de tal manera que vaya sincronizado con el reloj online. Y si son las 8, que simule la luz que hace el sol a las 8 de la mañana. Y que haga ese barrido, como dice María, a lo largo del día. Eso es. O sea, ¿qué se nos ocurre ver para la cocina? Ideas de cocina. Ideas para la cocina. A ver, de iluminación. Sobre la cocina, preguntan por aquí. ¿Para la cocina no recomiendas luz blanca? Depende. Yo siempre digo depende. Depende del gusto de tu cliente. Pregúntale al cliente. ¿Qué le gusta? ¿Qué no? Yo en mi cocina tengo 2.700. Mis padres tienen 6.000, por ejemplo. Y son mis padres. Entonces, imagínate si dentro de una familia hay tanta diversidad de opiniones. Imagínate con los clientes. ¿El color de la cocina lo distingue también? El color de las paredes, sí. ¿El estilo de la cocina? El estilo no tanto, pero los colores sí. Ten en cuenta que cuanto más amarilla sea la luz y más oscura sean las paredes o los mobiliarios, más amarillo aún se va a ver y más oscuro. Y cuanto más blanca sea la cocina y más blanca sea la luz, va a aparecer aquello en un hospital. ¿Mezclar tonos? Pregunta una compañera por el tema de mezclar tonos de luz en un mismo espacio, ¿verdad? Es algo que se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo tener una cocina y un salón abiertos e iluminar el salón con un tono cálido y la cocina con un tono frío. Siempre y cuando no esté nada a veces, o sea, no sea algo que se encienda a la vez, no hay ningún problema. Si tú tienes, o tú estás en el salón cenando o descansando o estás en la cocina cocinando. Entonces, si va a ser de esa manera, no pasa nada. Otra cosa es que me dijeras, es que yo tengo dos lámparas en el salón, una escalina y unas blancas. Eso sí que no es recomendable porque no lo vas a ver homogéneo. Sí, el efecto visual es peor. ¿Qué se os ocurre a quitar la cocina? A ver, vamos a ver. En esta cosa aquí, el chico. ¿Aquí? ¿En la campana? En la campana, no. El peto que tienes en la... Ah, sí. El zócalo. El zócalo. Un led, pero ¿dónde lo colocarías? Detrás del zócalo. ¿Vale? Sí, con una iluminación indirecta hacia arriba. Sí, pero muy poca. Algo muy sutil. Vale, perfecto. ¿Más opciones? Nada, me da igual. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Víctor. En techo. Por ejemplo, para que abarque la zona de la isla. Yo pondría unas lámparas colgantes en la isla. Vale, otra opción. ¿Más? ¿Más ideas? Sí, por aquí, por el chat. Nos dicen... A ver, un segundito, que se me han acumulado unos pocos. Nos dice Flavia Vargas, iluminación de tira LED bajo los muebles altos para iluminar área de trabajo de muebles bajos, iluminar áreas colgantes sobre la isla e iluminación general empotrada. Vale, más o menos creo que... Muy bien, es una opción muy buena. Adriana nos dice iluminación empotrada sobre las zonas de trabajo sin hacer sombra y también decorativa en la vitrina, tiras LED. ¿Y también? En la vitrina. También decorativa en la vitrina, con tiras LED. Claro. Yasmina dice, hola, ¿en la cocina pondría tiras LED para acentuar y decorar la isla y en el techo lámparas empotradas? Pocos empotradas en el techo. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuántas luminarias, cuántas zonas de luz puedes poner en el espacio? Yo diría por tanto, 5 o 7 o 9. A ver, que te la pregunta es interesante. No, espero... ¿No juegas tu nombre? Diana. 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 Diana nos pregunta cuántas luminarias se deben de poner en un espacio. O sea, ¿cuánta cantidad de focos? No, de dispositivos diferentes. ¿Encendidos? Sí, sí. Entonces, uno, dos, tres... Como un lado. Como así. Sí, como encendidos. Encendidos distintos. ¿Cuántos encendidos? Va a depender, sobre todo, de lo que queramos iluminar, del espacio que tengamos. Es que es muy relativo. Por eso digo, no hay una regla exacta de si son tantos metros, máximo podemos poner tantos encendidos. No. Yo podría coger, por ejemplo, este espacio e iluminarlo con un solo encendido. Que sea una iluminación general. Hago, como ha dicho Víctor, como ha dicho Víctor, pongo un cuadrado de LED a lo largo de toda la cocina y yo solo tengo esa luz y me vale para toda la cocina. Pero, ¿cuál es el punto de vista del diseñador? Creo que es claro, espera. Claro, claro. La cosa es que, por eso te digo, que es algo muy relativo al gusto de cada cliente. Ahí tú puedes, o sea, tú tienes tu punto de vista del diseñador, pero al final te tienes que adaptarte a lo que el cliente busque. Entonces, si el cliente, por ejemplo, quiere algo muy sencillo, pues no te merece la pena meterle tiras de LED por debajo del mueble, dentro de las estanterías, porque te va a decir que no, porque no lo va a querer, no lo va a usar. Entonces, es bueno primero, por eso es bueno hacer esa buena escucha activa y saber entender lo que quiere el cliente para no ofrecerle ni de más ni de menos. Porque hay veces que a lo mejor tenemos miedo de que el presupuesto de un crédito o lo que sea, le ofrecemos de menos y luego dicen, me gustaría haber tenido más luz. Normalmente, por un espacio, algo mínimo o mínimo serían, pues en un espacio como esta cocina, tres. A mí la lógica, una de trabajo, otra de ambiente y algo decorativo. Siempre algo decorativo, viste, pues podrías, por ejemplo, poner una tira de LED aquí y otra aquí para empotradas, para luces generales. Luego tener la tira de LED que se pone bajo mueble, que esa es súper útil. Esa tira de LED, ponerla siempre, porque es la que más va a acabar usando el 90% de la gente. Podrías poner alguna lámpara colgante en la zona de la península y algún detalle que, por ejemplo, nadie ha dicho, es por debajo del mobiliario poner una tira de LED para tener algo ambiental. Me levanto por la noche y no quiero encender todas las luces y quedarme ciego, pues puedes ponerlo eso con un sensor y que se encienda cuando pases o con un interruptorcito y ya ahí ya con eso vas jugando. Pero como os digo, depende, es que depende muchísimo del tipo de cliente. O sea, tú a esto se lo enseñas a 10 clientes y cada uno te va a decir una cosa distinta. Bueno, ya lo he solucionado. Ya lo he solucionado. ¿Alguna pregunta más? ¿Tengo una más? ¿Un pasillo? ¿Cómo lo veis? Carlos, si tenéis alguna pregunta online, nos dices. Sí, te digo. Tenemos por aquí a Lauren que nos dice, Alejandro, iluminación de restaurantes en el área donde están los comensales. Además de vivir la experiencia, es importante sentir la sensación de tranquilidad, ¿cierto? He ido a lugares donde hay paneles de 6 vatios por todos lados cada metro. Sí, sí, sí. Os recomiendo que vayáis a… Por aquí por Madrid, bueno, sé que hay mucha gente de fuera, pero por Madrid hay muchos restaurantes muy bien iluminados y que la verdad es que son una experiencia. ¿Podrías repetirme, Carlos, la primera parte de la pregunta? Sí, te dice, bueno, en general entiendo que la pregunta es, ¿qué recomendaciones para iluminación de restaurantes en el área de comensales? Vale. En el área de comensales, si puedes poner alguna lámpara, algo que sea muy sutil. A final, cuando estás comiendo en un restaurante, a veces estar como en casa. Y, de hecho, cuando de verdad estás como en casa es cuando no te apetece irte, que te quedas cuatro horas allí de remesa, o sea, de sobremesa y se te pasa el tiempo y ni te enteras. Una lámpara colgante con una luz no excesivamente cálida, porque hay algunas luces que hay veces que en algunos restaurantes se pasan poniendo estos tonos tan amarillos, tan naranjas que parecen las farolas de la calle. Hay que saber cuándo usarlo y cuándo no. Pero una lamparita colgante con una iluminación sutil o, si no, algo que esté en el techo, ya sea de superficie o de empotrar, con un bajo índice de deslumbramiento y que sea cálido. Y siempre, 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 en la zona de comensales que se pueda regular para que tú puedas jugar con las escenas. No es lo mismo comer que cenar, eso es importante. O tomar un aperitivo o merendar. Claro, puede ser que cambies la intensidad, que sea más potente o más flojito o que lo que quieras hacer sea cambiar el tono de luz y que en las horas de comida la luz sea más blanquita y que en las horas de cena sea más amarilla, más naranja. Mira, Alejandro, nos dicen por aquí, ¿nos puedes decir cuál es la diferencia entre lux y lumen? Vale, los lúmenes, esa es la pregunta de examen, el lux es la cantidad de lúmenes que hay por metro cuadrado. Digamos que es como velocidad y aceleración, por así decirlo. Los lúmenes es la cantidad del chorro de la cantidad de luz que emite un foco y los lux es la cantidad de esos lúmenes que llegan a una superficie a una cierta distancia. Es decir, yo tengo este foco, por ejemplo, este ratón es un foco, los lúmenes es lo que esto genera, puede generar 100, 200, 300 lúmenes, cuanto más lúmenes más potente va a ser la luz. El lux es lo que recibo en la superficie de trabajo, en la mesa, en el suelo, en la pared, etc. Se suele medir por metro cuadrado. Vale, y eso lo que se hace es, hay un estándar europeo que tiene para locales públicos unos mínimos y luego para residencial unos usos recomendados, unos mínimos recomendados. En residencial no hay ninguna normativa, por lo menos en España a día de hoy, que diga cuántos lux por metro tiene que haber en cada espacio, pero sí que hay unos usos recomendados, te dicen más o menos la proporción que tiene que haber. En oficinas sí que hay. Sí, cuando son lugares públicos hay una normativa, exactamente, en oficinas, en colegios, todo lo que sea lugares de pública, concurrencia, centros de trabajo, etc., sí que hay una normativa que te dice qué mínimo debes de tener. Tú puedes superarlo, pero nunca está por debajo. Bueno, y Carlos, ¿alguna pregunta más por ahí? Sí, tenemos más. Bueno, acabamos de hablar con lo de esto, si queréis, claro. Bueno, Víctor. Aquí sí pondría un zócalo. ¿Pondría un zócalo? Sí. Aquí por alguna tira de led, etc., vale, bien. En caso de tener cuatro o algo, pensé que no es el caso, pero no es directa. Bueno, aquí hay unos cuadritos. ¿Cómo te llamas? Luis dice que el hecho de poner estos cuadritos pequeños que hay, poner alguna iluminación de techo que fuera dirigida hacia los propios cuadros para destacarlo. ¿Más ideas? Quizás en el arco. Muy bien, muy bien. Ahí podéis meter, por ejemplo, un león, como lo que tenéis en el baño de aquí. O un aplique que te haga el baño para que te haga... Eso es, exactamente. Por aquí dice Andrés Zapata dice, en el arco pondría luz LED. Muy bien. Marían Michel Fernández dice, hola, para iluminar el pasillo colocaría lentes empotradas en techo. Bueno, sería una opción también, quizá algo más para oficina que para un pasillo. Al final en un pasillo lo que buscamos es una luz de paso. Algo que sea puntual, algo que me deje ver. Porque normalmente en un pasillo tú no necesitas, no te paras a leer, no te paras a trabajar. Es una zona de paso y lo que necesitas es darle un toquecito para poder ver cuando lo necesitas. Daphne nos dice, en el pasillo colocaría lámpara colgante o también luz empotrada. Y colocaría dos líneas verticales en luz LED. Vale, bien. ¿Y a Diana nos dice por aquí? Sí, mira Diana, nos dice Diana por aquí. Sí, apuntas en la pared, pero en la pared. Y que tenéis luz un poco arriba y algo de ofensa. O un aplique de pared con luz. Un aplique con luz indirecta. Por ejemplo, bueno, también preguntaros a alguno que no hayáis hablado. A ver, vosotros... ¿Alguna idea? Bueno, yo ya lo dije, era donde que pondría una LED a los lados. Aquí, ¿verdad? Por dos lados, sí. Siempre podéis usar las molduras. Entiendo que las molduras las conocéis. Siempre podéis usar molduras. Si no tenéis para colocar la tira de LED sin que se vea y al cliente le gusta la luz indirecta, el colocar una moldura es algo que no sube mucho de precio y que es una solución muy buena. Y si le falso techo es buena solución. Incluso para llevar el cable. Bueno, pues nos pregunta... Paloma nos pregunta cómo se colocarían las tiras de LED en el rodapié, ya que uno de los compañeros también lo ha planteado antes. Hay varias opciones. En este caso, tal y como tenemos el planteamiento, lo mejor sería colocar un perfil de zócalo. ¿Habéis visto alguna vez los bañadores, un bañador de pared? Un poco, o sea, un aplique que va empotrado en la pared y que ilumina el suelo. Pues el concepto es el mismo, pero un perfil. Se mete un perfil en la pared embutido, de tal manera que la tira de LED sale desde dentro y en diagonal y baña todo el suelo. Y de esa manera, iluminas la zona de paso y no pones ningún obstáculo en mí. ¿Una conexión a un punto, no? Sí, exactamente. Eso tiene que ir conectado siempre a la electricidad. ¿Cuándo va? No, baña hacia abajo. Baña hacia abajo. Vale. Pues yo creo que ya hemos dado varias soluciones para este pasillo. Lo hemos dejado ya completamente. Lo habéis dejado, perfecto. Sí, sí, sí. Como detalle, como último detalle, comentaros que, por ejemplo, en este pasillo, que tenemos una cristalera, es importante que cuando planteéis conceptos de iluminación, si hay ventanas o si hay espacios abiertos, intentad que no se mezclen la luz de un espacio con la de otro. Si yo, por ejemplo, aquí pongo una tira de LED, depende de cómo la ponga, puede ser que se llegue a meter algo de luz en esta u otra estancia. Y si estoy aquí, imagínate que tengo una mesita de despacho, puede llegar a molestar. Entonces, intentar siempre pensar un poquito en esa parte de si hay un espacio abierto, si hay una cocina y salón o intentar delimitar con la luz para poder diferenciar entre un espacio y otro. Incluso el reflejo, correcto. Incluso el propio reflejo. Carlos, ¿algún comentario sobre el...? Sí. Sí, ¿verdad? Carlos, por nuestra parte, bueno, daros las gracias a todos por este ratito que hemos pasado, espero que os haya servido para mucho. Y, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, si queréis contactar con nosotros, pues podéis meteros en Internet, en Google, en Instagram, tenéis nuestros datos de contacto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.